no se imaginan el frío que está haciendo tan berraco el día de hoy y estos días tiene una cobija encima, parece un rey de la era medieval igual yo tengo una teoría yo tengo una teoría rolos, la mayoría de gente que he escuchado que se queja más del frío son rolos o son de gente de clima frío yo no sé, como que a uno de calentano el frío le parece rico o normal o tiene la piel como más normal pero la gente de clima frío, hue puta, como se queja del frío ¿en serio? sí, pensé que a ustedes les daba más duro ahí porque no, no estos días se me dañó el calentador porque yo tengo un calentador acá que también los pongo en las noches y eso y hue pucha, si me ha tocado inventarme vainas para el calor un día, como a las 10 de la noche me puse a trotar acá adentro a ver si me da calor bañense antes de dormir para que le quita el frío pero no es que se le dañó el calentador no importa o no es ese o sea, usted tiene calentador o sea la casa o está hablando del calentador del baño no, calentador aparte yo compré uno para el cuarto un calentadorcito sí, sí, sí calaca no jodas pero es que usted ya es una viejita no duerme con gorrito de lana y todo calentador para el cuarto en Bogotá usted tiene, hay cosas más importantes en que gastarse la ropa él cree que vive en Alaska la plata hay cosas más importantes en que ganas de gastarse la plata mire, por ejemplo, el baño no el de su habitación, sino el otro ese baño tiene un problemita ahí se debe gastar la plata por eso es que no se puede invitar a Santiago a la casa a ver, le boletea los demás de la casa acá en el podcast a ver, ¿qué pasa con el baño? ya me acordé el agua no se va sino que se queda ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo sí, se demora mucho para irse entonces a uno o sea, uno se está bañando y es como para uno utilizar poquita agua debe ser o debe ser que quieres que la gente utilice poca agua la que invitas porque entonces uno está ahí cae el agua y el agua va subiendo como si fuera una piscina entonces a uno le toca como apagar el agua y ponerse con el pie a dar vueltas como a hacer un remolino un remolino entonces con el pie uno así, así dando vueltas como un remolino arriba del sifón que se vaya esa agüita mientras tanto se está uno enjabonando sin agua sin recibir agua y ya al final tiene que abrir muy rápido para que el agua no se suba hasta que uno termine ahogado ahí en ese baño no, no, no así darle ese baño huevón en vez de estar comprando calentadores no, si el otro día sabe también que me tocó hacer me metí bajo las cobijas y me tocó poner como tres o cuatro cobijas encima y ponerme mediecitas y un gorrito está haciendo mucho frío ya es usted sí está haciendo frío pero es que ya usted tiene un problema ahí de vejez prematuro si usted es menopáusico usted qué tiene eso no es normal sí, en serio cuatro cobijas y gorro de lana sí en chapinero que es calientico le creo si usted vive por allá en Sopo o en una casa campestre alguna vaina pero con toda esa polución lo más maluco del frío es que a uno se le arruga un poquito el se pone más más chiquito a uno también uno todo el tiempo vive apuntando cosas y ah bueno usted desapunta y en cambio uno desapunta a uno ya no puede ya no puede apuntar una vez decía usted Santiago que sería muy chévere también que en tierra caliente se alargara claro si en tierra fría se encoge porque en tierra caliente no se alarga es que es muy injusta la vida pero depende porque hay cosas que sí se inflaman más en tierra caliente sí ¿qué? sí cuando uno retiene por ejemplo a mí los tobillos y los pies me ponen duros y popochos más en el clima caliente tú imagínate tú imagínate que le pasa lo mismo pero si usted tiene esos pies todos grandes también ¿no? pero en clima caliente o sea yo más o menos o sea mis descendientes perdón mis ancestros murieron en Moria en las minas pero aún así cuando estoy en clima caliente se me ponen los pies más grandes ya pasó a a Hobbit de verdad se me pone muy popocho una vez me pasó que estaba estaba en embarazo pues que se le hincha era uno y a mí ya se me hinchaban normalmente y me pasó en Bucaramanga estaba en un evento y llevaba unas sandalias de esas que son como de tiritas y no me salía se me encarnaron las sandalias en el pie o sea les tocó cortarlas con una tijera para poderme las quitar así como mil maneras de morir sí mil maneras de amputarse algo los han llamado inmaduros mal crecidos adolescentes eternos y no les choca el tiempo perdido los trajo justo donde no querían al punto donde están muy jóvenes para morir pero muy viejos para vivir Liz Pereira Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en sospechosamente light y así arrancamos amputadamente light que pecado ibas a ir en radioactivo vio ay no hace falta una vez en radioactivo dijo radiónica o sea nadie lo entiende hueón vea esa memoria como es de raro en sospechosamente light arrancamos arrancamos y saludamos a toda la gente que se conecta obviamente sigan el canal sigan también el canal de youtube a mucha gente sigue metiéndose ahí y les vamos a pedir de ahora en adelante también un favorcito bien chido a toda la gente que está ahí en youtube y es que nos cuente cosas les vamos a poner un tema específico y ustedes nos cuentan qué les ha pasado y ahí en youtube nos van contando escriben y escriben al cierre del capítulo les decimos sobre qué vamos a hablar y qué les ha pasado a usted para que ustedes nos cuenten también sus anécdotas y así también hacemos esto más interactivo hacemos eso one to one igual sigan escribiendo con el numeral our gente o u r gente contando pues dejando sus comentarios sobre el tema normal que hablamos cada rato y siga el canal si no lo ha seguido y comparta compártalo con sus amigos si le sacamos una sonrisa no sea ¿cómo se llama eso? no sea egoísta y compártalo ¿cómo se llama eso? se lo decía diferente se lo decía diferente ¿qué le pasó? compártalo no sea gonorrea por favor mire que me contaron una historia linda acá en Medellín estoy en Medellín hoy y me contaron una historia linda mi primo trabaja con fundaciones y eso entonces había una chica que tenía una enfermedad tenía cáncer y estaba en quimios y todo eso y que nos escuchaba en eso en las sesiones y que nos mandaba muchos saludos sí que es terapéutico dicen algunos que este programa se les dio terapéutico que les ayuda a reír y laxante por ahí uno que iba en bicicleta también y que le ayudaba a pedalear mejor como que se reía pero que sentía que le iba mejor entonces vea mi mamá es oyente y dice que le encanta cuando Santiago dice no sea gonorrea ¿en serio? su mamá dice que a él le luce que yo no lo diga pero que a él le luce como a Juanes has visto que a las mamás les gusta que Juanes diga groserías pero el resto pero el resto de gente no sí o a Rigoberto es que hay gente que tiene tumbado para las groserías Juanes y Rigo ellos son ahí ay que chismas gonorrea y las mamás ay tan lindos y uno sí mal ¿no? sí 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 pero para las mamás de otra gente les gusta por ejemplo como yo digo groserías entonces eso depende también de todo su mamá no le debe gustar que usted lo diga y algunas mamás también estaban diciendo que les gusta mucho Santiago porque la semana pasada hablamos de si había una votación de quién es más churro entre Santiago y Tato pero las mamás se fueron con Santiago las jóvenes con Tato gracias aunque hoy no estoy tan bello ¿sabes? hoy no me veo tan bello hay días que uno no se siente me estoy viendo cierto yo creo que hoy no estoy como tan bello ¿será que no me he bañado siendo a las 4 de la tarde y eso eso repercute bueno yo quería hablarles de un tema que precisamente tiene que ver con algo que estaba mencionando Santiago ahorita y es de esos minutos en la vida que duran horas me explico por ejemplo cuando uno está en la situación de Santiago que va a quedarse a la casa del amigo y uno hace sus cosas en un baño que en lugar de ir para abajo va para arriba ese momento duraba mucho tiempo ¿sí o no? entonces quería que habláramos de esos momentos de la vida en los que los minutos duran horas por ejemplo me pasa yo soy impaciente soy ansiosa y a mí me emputa hacer filas largas a todo el mundo pero últimamente por cosas de unos papeles que he estado haciendo me ha tocado hacer filas y no hay uno puede esperar una fila de una hora listo dura una hora pero el momento entre el que pasa el que sigue adelante de uno y va uno dura como dos días eterno esa mierda esa mierda es muy larga la percepción sí es verdad se hace más largo no les pasa como que entonces háblenme de minutos que duran horas bueno momentos eternos por ejemplo cuando uno está en urgencias mientras lo atienden uy eso sí se hace largo oiga yo cuando por ejemplo tenía esos ataques de pánico entonces yo sentí que iba a morir porque uno siente como que se va a morir no siente no dice uno ay me está dando un ataque de pánico y no me estoy muriendo entonces uno ahí muriéndose porque uno siente que se está muriendo ay sí ay sí ay me identifico ay sí y uno ahí muriéndose y no y llaman a otra gente y uno es como con ganas de ahora hay gente que llega con un estornillador en la cabeza una huevona sí sí llegan ahí es que porque tiene un balazo lo llaman primero y uno dice no no y eso se y uno mira el reloj y lo vuelve a mirar a la media hora y va dos minutos no que me estoy desesperado ahí me ha durado minutos horas sí porque es que yo tengo otra cosa que es totalmente diferente y es cuando uno está terminando con alguien y uno es el que le termina a esa persona y como que ya no hay ya no hay nada más que decir como que ya 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 terminamos y de pronto pues y la otra persona no se va y se queda ahí al frente y lo mira uno como ganas de llorar como alargando el momento como tratando de alargar mucho más eso uno ahí como sí bueno y pues ya ¿no? sí o si vos o si vos o si vos o si vos y a uno de los dos no le gustó o algo falló o algo falló y no saben si preguntar qué fue lo que pasó o cállase la jeta o un sí 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 pero mire que si es duro terminar una relación de persona de cariño no sé si le ha tocado echar a una persona despedir a una persona del trabajo hijo de puta eso es eso dura como tres años entre bueno muchas gracias por todo y y bueno y la otra persona no pero por qué espere uy yo no qué más qué más dice uno sí eso es muy maluco por eso hay que hacer como en una empresa en la que yo trabajaba hace muchos años que echaron a alguien y le llevaron una torta ¿una torta? no sabían o sea yo creo que estaban como primerizos en echadas entonces no sabían como cómo hacer entonces iban a echar a alguien y le digo bueno listo no te echamos pero toma esta torta ay marica comimos torta comimos torta esa tarde ay no llorando la persona llorando mientras se haga la torta oiga pero nosotros tenemos un amigo un amigo y colega que lo mandaron a vacaciones en la empresa en la que trabajaba y el 24 de diciembre les escriben es que oiga feliz navidad y por cierto no vuelva más no vuelva por cierto no le vamos a renovar el contrato que uno vea qué pesa qué horrible dios mío horrible o ese que estaba que llegó y se peluquió todo bonito y puso en el twitter eso es lo malo de las redes sociales que llega y ponen en el twitter y es que mañana vuelvo al trabajo de felicidad había ido de vacaciones y no sé qué y cuando llega al otro día puso otra foto después como a las 3 de la tarde y es que se avecinan nuevos retos eso también historia real no lo dejan volver a uno pobrecito de vacaciones historia real hay que pesar pues entonces esos minutos que duran muchos años por ejemplo cuando uno está yo sé que ustedes no han pasado por eso pero cuando uno está en trabajo de parto cuando uno va a tener un hijo marica eso dura mucho tiempo y porque cuando va a tener un hijo marica si es un hijo como sea un hijo de la identidad que sea pero esa vaina dura mucho yo por ejemplo empecé un lunes en la tarde y terminé todo ese proceso el jueves a las 2 de la tarde todas pero todo eso en la clínica todo ese rato saliendo mientras salía no no es que eso tiene un proceso de evolución digamos en las contracciones y eso mientras hacía todo el proceso que había que hacer se demoró todo eso de lunes yo entré el lunes a las 12 de la noche y salí de allá o salí del proceso el jueves a las 2 de la tarde esos no son minutos que duran horas sino días que duran siglos décadas que duran décadas Lizy pero doliendo eso duele obviamente todo el tiempo doliendo 4 días sí claro sí lo peor es que como yo soy nervioso ustedes me conocen que cuando yo soy nerviosa lo que hago es reírme muy duro o sea cuando yo estoy en un funeral o algo así yo me río y a mí me pasaba que cuando tenía el dolor fuerte que eso como que viene y va y viene cuando me daba durísimo yo me cagaba la risa nerviosa me miraban raro en la clínica porque imagínense en el monitor marcaba que era contracción fuerte sí dolorosa y yo mi risa tan delicada en todo subía el de monster sinca ahí sería ahí haría todo horrible marica horrible horrible porque yo no me puedo controlar cuando uno a mí me dan nervios o así o a veces cuando algo me duele yo me río mucho una vez me pasó en el colegio que me clavé el pie el pie me paré en una tabla que tenía una puntilla hacia arriba entonces me clavé la puntilla completa en el pie y yo cagaba de la risa marica y todo el mundo era raro a mí me pasa eso entonces uno uno lleva a Liz uno ya voy a oír a Liz riéndose y uno no va a saber o sea digamos si está en la habitación de al lado riéndose bueno pues pucha será que entro será que está muy contenta o será que le están cascando se imagina vos llamando en una pelea en una pelea lejos de la nariz llamando a urgencias llamando a la policía yo quiero hablarles de una cosa de la que también está hablando Santiago hace un rato y yo no sé si va a ahondar en ese tema pero les tengo que confesar muchachos y acá les he dicho muchas veces que estuve en las últimas y realmente esta semana si estuve en las últimas como así en las últimas de que estuve a punto de morirme de verdad que le pasó de verdad de verdad como así vea yo les contaba le he contado ríos usted le dio rita o no no después me puse que le pasó que le pasó vea les voy a contar y esto es muy en serio y yo sé yo creo que estoy tragando como mal porque aquí le contaba lo del arroz y que estaba como comiendo así pues esta semana me comí unas achilas y yo programa tan juvenil ese es para la noche para la noche porque estoy tomándome un tecito y unas achilas y entonces y las achilas son harina con queso y mantequilla eso no es nada dietético no yo no sé pero me las mandé me las mandé así y se me se me atragantaron todas en el guarguero mil maneras de morir sí 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 de eso quiero hablar pero se imagina atascado con una chira y que salga en ese programa de disco y el man intentando pronunciar la palabra chira atascado con una chira no hay el huila sería como que hijo del huila o yo qué sé pero vea yo me las quedo todas atragantadas ahí y entonces yo me di cuenta en un momento que estaba mal que algo estaba pasando entonces yo dije juepucha no tengo que echarle agua y cuando le eché agua a a a a pues en la boca y todo esto se me atragantó y el agua no pasaba y ahí me di cuenta que tampoco estaba respirando y yo dije usted se ha hecho agua y yo quedo estancada como quedaba estancada el agua en su baño todo en mí todo en mí es así todo en mí está sacado va a subir no bajaba sino que subía subía sí claro entonces claro entonces llegó el momento en el que todos ustedes la vi al llano todos ustedes porque porque yo he llegado hasta que me atraganto y creo que voy a morir pero no que tome agua y no pase o sea que estaba cerrado todo ahí estaba cerrado weón estaba cerrado dios mío y ahí me asusté y me dio como el corazón empezó a palpitarme más rápido y yo dije fue puta y no me está pasando ni tampoco y nadie que le haga la maniobra ni nada y entonces me di cuenta que el agua no pasaba porque el agua se me empezó a volver por la nariz y yo dije puta ahora sí me fui será este el final del hombre araña pensé eso o sea como que me dieron ganas de hacer el chiste y todo y cogí el celular y yo dije pero para qué voy a poner el celular y entonces empecé a pegarme contra las paredes y a pegarme en el pecho así como el lobo de Wall Street y nada qué horrible y por qué se pegaba contra las paredes quería morir primero o sea usted dijo mejor me muero de un golpe con una chera prefiero fractura de cráneo que morir con una chera sí claro que en los periódicos salga que se tiró del séptimo piso pero que no salga que murió atragantado con una chera mejor me suicido si me pasaron mil pensamientos eso no le pasa ni a Liz que tiene esa tráquea vea como la tiene no le pasa eso y entonces pero los segundos corrían entonces yo cogí el celular y le hice que cagara en la risa es que me muero y ella cagaba en la risa y se le venía el agua por la nariz el agua por la nariz que el agua que me había echado o sea eso quedó como un barro como un barro ahí un barnizal ahí en el guardo todo horrible todo horrible todo horrible y entonces y yo tosía así duro como y entonces yo sentía que como que ese bóbulo alimenticio como que quería salir pero como que no podía como que bajaba atascado y para abajo tampoco bajaba y yo dije entonces llegó un momento en que dije no o sea en 5 o 10 segundos me voy a desmayar porque ya no me está pasando aire ay Dios mío que angustia y entonces yo no sabía si abrir la puerta y salir corriendo para el celador para que el celador me viera no no pero imagínese el mandándose resucitación boca a boca y le queda con la chera y el celador tuyo que es como bien huevón también no digamos no le digamos así de pronto escucha Brava él es él es de un actuar lento él es de un actuar lento no no sí no 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 sabía qué hacer y cogí el celular y entonces como siempre como tengo la mañana de mirar whatsapp entonces abrí un whatsapp ahí y yo qué huevonada entonces no entonces no empecé a pegarme a pegarme y me pegué contra la pared así para atrás y ya empezó a bajar un poquito y duró como 3 minutos en que bajara todo y todo y no me sentía pero o sea no se devolvió sino que bajó finalmente bajó así marica igual que su año huevón marica ay no a mí sí me da mucho pesar y mucha angustia tan casi casi me sorprende soledad tan hijueputa qué triste te necesita un perro o algo que hace un perro en ese caso y el perro que lo va a abrazar por la espalda y le va a hacer me hace el amor primero pero uno en esos momentos así cuando está solo sí piensa que es cargada de vivir solo ¿no? pues o sea uno morir así en esa manera tan triste solo atragantado con esa chera convertida en el bolo alimenticio infernal no no esa mierda es muy fea a mí me pasaba era que yo tengo parálisis del sueño me apnea y esa vaina entonces por eso me operé ¿se acuerdan? cuando me operé la nariz que me quemaron la lengua porque tenía la lengua muy larga y me ahogaba y eso y yo llegué a esa cirugía tan dolorosa porque una vez sentí que me estaba muriendo yo vivía sola todavía y me pasó que exactamente cuatro minutos porque tenía el televisor prendido y vi la hora cuatro minutos no pude moverme o sea yo estaba despierta intentaba mover el pie yo no podía mover mi cuerpo pero yo estaba consciente y yo miraba para todos lados y yo decía ¿será que esto es algo de espíritu o algo? y no yo no podía moverme y yo decía dedo así como en Kill Bill cuando la vieja dice el dedo que se mueva yo estaba así como en un horrible esa situación y yo sentí que yo me estaba muriendo pero usted seguía hablando si podía hablar no, en mi mente en mi mente yo no me sabía tampoco en la mente Liz habla tanto que hasta muerta ya todo el cuerpo y sigue hablando no, pero sí me pasó y me dio miedo por eso me angustia con tanto la cabeza sigue hablando sigue hablando ella murió es un contesto para un novio pensar no va a hablar sí, Liz murió la semana pasada pero aún sigue hablando pues por lo menos no fue una chera ay muchachos de verdad estuve estuve tan y me dio tan duro y todo esto y como yo sentí que no me estaba llegando pues como aire al cerebro ni nada de eso yo después me puse a hacer una sudoku a ver si si no quede mal la cabeza una suma a ver si a ver si o sea después de que respiró ya después de que todo pasó usted comprobando si le funcionaba la cocorota sí, sí a ver si el cerebro yo dije hijo de pucha de pronto ahí creo que el cerebro si dice el cerebro yo sí creo que duró muchos minutos sin respirar y me faltó mucha ¿y pudo hacer un sudoku? no, no eso no pude porque nunca lo supe hacer es una multiplicación pues la verdad yo nunca he podido yo con el cerebro bueno se supone que el cerebro bueno y no he podido hacer eso entonces si uno llega y le pasa eso y se pone a hacer un sudoku para ver si quedó bien está como jodeo y se va a sentir muy triste cuando vea el resultado sí, no, dije no, va a hacer una sumatoria o alguna vaina porque qué tal la verdad quedaba mal pero no, ya estoy bien pero de verdad se los juro que estuve a punto pero estuve a punto pero la próxima sí escoja un ejercicio que le arroje resultados más esperanzadores imagínese uno ponerse ahí a despejar X es el único que después de casi morir le da por ponerse a hacer multiplicaciones para ver si quedó bien hacer una sumatoria de ángulos en trigonometría para ver si quedó bien trinomio cuadrado perfecto hay una diferencia cuadrada ya, bueno ya estoy respirando un Excel un Excel por favor es eso en lugar de disfrutar la vida vea que se acabó la pandemia ¿no? ya sí es como el fin de la pandemia ¿no? ya nos quitamos los tapabocas pero viene lo de China y yo no sé qué es eso no que allá están en confinamiento otra vez y ellos acabaron de primero y mire en Shanghai sí pero yo no sé eso que sea pues porque es que aquí ya suerte chao tapabocas ¿cierto? entonces este programa es el primero el primer programa que lo hicimos fue en plena pandemia y ahora ya sí ahora ya todo cambió dos años ¿entonces deberíamos terminar o qué? no no yo creo que no pero deberíamos evaluar evaluar qué pasó cómo nos sentimos ahora digamos si salimos mejores personas después de la pandemia ustedes se sienten cada uno de ustedes se siente una mejor persona después de la pandemia o no pero hubo un momento pero de verdad que si hubo un real acto de contrición o constricción yo no sé cómo se dice pero por allá las dos tres semanas en la pandemia yo sí pensé que el mundo iba a cambiar o sea yo soy muy huevo pero yo sí pensé esas cosas y los artistas haciendo lives y que todo y toda la cosa yo dije parce esto pasó pero el mundo va a ser más chimba cuando esto termine pero es que la gente que salió peor dañó por ejemplo a mí me pasó yo iba bien yo me sentía mejor persona y todo me metí en una experiencia laboral en la que me choqué con otro virus humano y me dañó que nadie sabe cuál es lo bueno me dañó lo bueno que yo llevaba porque yo aprendí que ser bueno no paga ay entonces ve y todo empieza por por C bueno yo siento Santiago que yo no que yo no nací para más nadie nació para más no yo siento que no no por ejemplo yo sí quedé con que yo ahora no quiero que nadie entre con zapatos a mi casa no eso es bueno eso es bueno o sea lo que se demora uno trapeando para darse para que para que otro no ni siquiera es por el COVID sino que empezó con el COVID y ya me pareció tan bacano que no no yo no ando con zapatos en mi casa y la gente cuando entra uy me da como una y como que entra ahí con los zapatos y no ay no ve quítate quítate los zapatos por favor sí está chévere sí no 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 pero mire que sí cambió algo el hecho de escuchar de sus labios la frase cuando entra gente a mi casa ya es un avance como persona porque al menos ahora entra gente sí mi papá y mi mamá pues son son gente también por ejemplo ahora ya me gustaría que no volviera eso de saludar de beso eso me parece no eso es innecesario no 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 a mí no me gusta saludar de besos ni abrazos ni esa mierda dar la mano a mí no me gusta si usted está oyendo este podcast y nos vemos en vivo y en directo así de puñito es más chévere es más chévere de puñito no les parece yo le quería preguntar a usted aunque le den una mano sudorosa yo le quería preguntar eso porque usted como que tiene mucho problema con el espacio vital cuando uno se acerca a usted se va corriendo yo me he dado cuenta de eso a mí sí me gusta el abrazo yo sí soy de beso pero usted sí es todo como huraño pero eso a qué se verá no 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 pues no sé me cuido porque yo me pongo a ver con tato y tato se empieza a sentar como muy cerquita de mí háblame muy cerca entonces yo me hago más lejos pues yo me corro también y sí yo agradezco o sea el puñito ven el puñito qué rico es puñito saludar de puñito es hermoso o sea pandemia por favor que la gente recuerde eso de puñito puñito pero una mujer sabe si le gusta uno saca el puñito porque yo ya siempre saco el puñito pero el otro saca primero como la mano abierta así entonces ya me toca dar a vencer mi puñito y empiezan piedra papel tijera y convertirlo en mano abierta para no no yo yo ve que cuando fui a Argentina a mí me gustó mucho también allá con los hombres vengan a ver un beso no sé qué entonces yo estaba viendo un concierto de una banda que es bastante grande que se llama No te va a gustar entonces son como 25 y entonces yo estaba ahí en la entrada y esos 25 yo los primeros como que me daba como hueso saludar ya como al décimo yo era venga salvada en el trasero todo arrecho y eso y eso y es beso en los dos cachetes o solo uno yo creo que era como de dos no como de uno uno o sea solo fueron 25 besos sí pero no me pareció tan malo y he hecho por ejemplo con Andrés López que a usted le gusta nosotros saludamos con casi un beso ahí en la mejilla y con Peña también pues yo con López choco la panza es que López tiene una manera de saludar bastante fértil a mí me gusta a mí me gusta pero uno debería tener listo tres los mejores amigos tres, cuatro esos con abrazo listo claro obviamente sí a los mejores amigos yo quiero saludarlo a ustedes de eso Santiago yo quiero saludarlo no, no Tato Puñito déjese Puñito ahora otra cosa después de pandemia todos los conciertos les dio por hacer todos los conciertos al tiempo no es cierto todos vienen este año plata como único madre tiene que pensar también en el bolsillo de uno pues porque es que todos los conciertos al tiempo no, muy bravo pero hay una vaina maluca de eso Santiago que ha pasado por estos días y es que todos tienen fila virtual y todo el mundo compra antes que uno yo no sé cómo hacen entonces ya uno no puede comprar las boletas y por ejemplo me tocó comprar para un concierto que viene que es de gorilas me tocó comprar la revendida y carísima carísima yo en Guns N' Roses hice fila y no llegué no, mire cuando salió Coldplay a la venta yo me metí en ese mismo instante porque me salió fue de la página de Coldplay toda la notificación me metí y ya no habían boletas y están en millón setecientos las boletas normales o sea la gente sí tiene plata en Colombia porque esas filas son largas para comprar esos conciertos y uno pues no da ahora o revendedor que compre también la vida ustedes ya no se están poniendo tapabocas o todavía se están poniendo tapabocas nada ya voló yo hace rato yo me lo pongo donde toca pero me la paso mucho como en el parque en la boca yo no me pongo tapabocas donde toca toca en la boca pero yo soy sabes que yo soy de los que a mí me gustaría seguir usando tapabocas en ciertos lugares o sea por ejemplo para andar en metro o andar en Transmilenio yo ando mucho en transporte público a andar en el bus y eso a mí me gusta me gusta ponerme el tapabocas pero es que ella merita seguirlo usando porque hay mucho virus y gente encerrada no solo es COVID la gripa todo eso también o que la gente que se pone que le da gripa póngase el tapabocas pero Santiago yo creo que también debería haber tapabocas por gente o sea profesor que fume y tome tinto y tenga esa jeta oliendo la caña que tenga su tapabocas ese el man que escupe cuando habla que tenga su tapabocas eso cuando uno está en la fiesta cuando uno está en la rumba algo así como que está todo gritando y todo el mundo se le acerca y le echan a unos babas en las orejas o la gente que eructan ascensor también vamos a vamos a volver a eso vamos a volver a eso pero el tapabocas tenía cosas ricas también hay una más yo creo que eso si nos va a quedar a muchos de la pandemia yo creo que mucha gente va a seguirlo usando vea que por ejemplo los señores de los restaurantes los meseros cuando uno habla uno escupe y si le llevan el plato así hablándole a uno también escupen ahí entonces esos deberían tener también tapabocas discúlpenme amigos meseros pero no no pero es verdad sí o el que está cocinando también obviamente a mí una vez me llegó no me acuerdo perfectamente nunca lo voy a olvidar me llegó un mesero con la sopa y tenía el dedo dentro de la sopa con pezuña se puso la sopa y sacó el dedo seguro era bien caro ese restaurante y el dedo le quedó así un poquito como amarillito y se había machucado el dedo pero momento de contemplación para esto o sea Santiago está caño y exigente le quedó la uñita amarilla yo creo que él le dio ganas como de meterse con el diente para chuparse el calde y yo la verdad yo pensé por ahí cinco segundos y tomarme esa sopa o no y se la tomó pues claro eso fue antes del COVID en este momento ya no en estos momentos no lo haría pero en ese momento pues sí porque es que uno era como sin escrúpulos ahora uno sí piensa pues claro ¿dónde estaría ese dedo? ¿se pudo haber rascado el culo con el dedo antes de traer la sopa? pero honestamente voy a decir una opinión impopular yo sí creo que si uno sigue así con tanta precaución y tanta asepsia también nos vamos a quedar sin defensas y vamos a ser muy susceptible a que cualquier bicho nos joda uno tiene que estar untado también de mugre a veces y de cosas para coger defensas entonces si uno se vuelve demasiada asepsia y esa gente que echa alcohol todo el puto día ya no tiene ni huellas digitales ni defensas no pero eso cuando niños o sea enseñarles a los niños a que coman tierra y todo eso pero ya uno de grande ya no de grande también marica pero usted cómo va a vivir toda su vida lavándose todo el tiempo las manos cada vez que toque algo o con guantes o con alcohol uy no qué mamera pero es que uno evoluciona no o sea digamos de niño a mí me gustaba mucho comer ese como ese cemento que hay entre ladrillo y ladrillo pero mojado cierto era rico mojadito yo comí mucho de eso yo me comí por ahí o sea digamos de niño pues hay tres platados de eso en la vida no tampoco de a poquito sí y ya y pues y ya ahora no me voy a poner a comer de eso porque van a decir mira este bazuquero o crema dental raspando un ladrillo ahí raspando ladrillo trabándose ahí no 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 pero entonces digamos ya las defensas que obtuve de niño ya ya son las que tiene uno para toda la vida no pues claro y el HACO es importante pero es que hay gente que ya está loca también con la HACO hasta qué edad uno tiene defensas hasta qué edad uno coge defensas eso debe tenerlo también toda su vida es que estamos llenos de bacterias y rodeados de bacterias durante toda la vida y hay bacterias dentro de nuestro cuerpo que son necesarias para vivir para que haya un equilibrio en el organismo también uno puede vivir tan tan cuidado que las vendan que las vendan las vitaminas que las vendan como en juguito las venden se llama defensix juguito de tierra juguito de ladrillo juguito de junta de ladrillo juguito de cemento ay que rico yao jugo de emboquillao los han llamado inmaduros mal crecidos adolescentes eternos y no les choca el tiempo perdido los trajo justo donde no querían al punto donde están muy jóvenes para morir pero muy viejos para vivir Liz Pereira Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en sospechosamente light y así cerramos asepciadamente light orgánicamente light ¿cómo es que se llama eso? bacteriamente light bacteriamente light el podcast antibacterialmente light sí, sí, sí lávense las manos pero también por favor compartan compartan en Instagram en Twitter a los familiares en los grupos de las familias grupos de los amigos mándeles ahí cuando aparece el capítulo cada domingo que aparece también en Spotify en Deezer en Apple Podcast usted llega y lo comparte por los grupos y también el martes pues ya aparece en video donde vemos las trompas de estos señores que les decimos déjenlos déjenlo ahí déjenlo rodando que eso nos ayuda un montón déjenlo reproducir en la oficina cuando lleguen en la oficina con el wifi de la empresa le ponen a eso play y que reproduzca y lo repite y lo repite y ya repítelo hay mucha gente que nos deja mensajes una persona que nos escribió fue Milaray hijoputa no puedo pronunciar ese apellido a Checlawé no sé qué dice desde Chile los saludo acabo de ver por qué abecima vez a Betty la fea y se me acabó y me quedé con un vacío emocional me los encontré a ustedes y me han devuelto la vida me encanta ese acento de los colombianos lo más increíble del mundo qué bien ¿está bien la huevo? ¿está bien la huevo? la polola yo estuve eso en Chile tomando terremoto que maravilla que es terremoto sí nosotros tomamos fue Piscola con Tato sí no fueron al lugar donde venden al piojero a tomar terremoto fuimos a un Lollapalooza y fuimos a un sitio donde estaba tocando uno de los manes ¿de qué bandera? sí de Cypress Hill de Cypress Hill estaba diyockeando pero la próxima les recomiendo que vayan Chile muy bueno Chile es muy bacano fue la primera vez en el mundo donde me pasó algo muy extraño y es que iba a pasar una calle y entonces venía un carro y yo estaba ahí parado como en Colombia que uno espera que pase el carro para uno pasar y cuando el carro llega y frena como para que yo pasara y él me dice como que pase y yo no pase usted el carro no que pase yo pase y de ahí en adelante me di cuenta que uno iba a pasar allá a una calle y los carros frenan y uno ¿cómo así? o sea hay más respeto por la vida que por los carros como así que loco sí eso es como pero que loco no me toca que no esté pasando nada y pasar rapidito y que esté pasando rápido y el carro acelere para que yo corra para que no pueda claro porque es que aquí es así no va a pasar y entonces el carro llega y acelera para hacerlo correr a uno claro para asustar para asustar a la gente para correr a la gente claro es una pasión increíble saludos a Chile yo creo honestamente es antiquetazo no 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 vea por aquí nos saluda un amigo que se llama Antonio Juárez Antonio Juárez dice soy de Guatemala pero vivo en Houston Texas espero que cada semana pase rapidito para tener internacionales nuevamente escucharlos son geniales cuando ando manejando ya no escucho música sino repito todos los episodios y nunca me aburren sus ocurrencias les agradezco mucho hacernos reír ojalá en su futuro puedan hacer una gira por Estados Unidos feliz segundo aniversario también desde hace unos días que estábamos hablando de segundo aniversario tan bonito ya que me he encontrado con también varios mensajes de estos en DM de gente que no es colombiana y seguramente no sé cómo algunos de los dichos que tenemos no sé cómo los asociarán o qué pero hay mexicanos pues el señor de Guatemala y me he encontrado con un par de con hondureño por ahí y otra persona también de otro lado que dice que nos adoptó y nos agradecemos muy bien muchas gracias bueno a propósito viene este mensaje escribe y dice soy de Escocia pero vivo en Tibasosa soy de Escocia pero vivo en Tibasosa soy Noruega pero vivo en Titiribí nunca es en ese orden ¿no? siempre al revés es de Inglaterra pero estoy en Pandino mentira no me vine por trabajo Pulo vine a buscar mejores opciones aquí en la mesa en Sasaima soy de Suiza pero vine a buscar un mejor futuro en Chinacota a Tabio y bueno es con cariño pero si hay hippie si hay hippie si hay hippie pero no se vino a buscar mejor vida no vino a gastarse la plata que tiene yo conozco un par de hippies de otros países que se han venido acá a montar un negocio chiquito en un pueblo que les va mejor aquí no pero viven tranquilos seguramente tienen sus herencias pero viven mucho más tranquilos y felices que en otros lados pues bueno vele ver ella realmente no dijo de dónde estaba escribiendo pero escribió no en serio nos engañó Santiago wow un oyente nuestro en una sien suecia listo ok sigamos dice en Friends Liz en Friends es la serie la serie ¿no? amigos o en España colegas colegas en Friends Liz sería Mónica amante de la limpieza y con muchas rarezas además que es parecida a la de Mónica yo soy Mónica con lo de la cocina y eso pero hay cosas en las que soy un poquito más fibi claro además Mónica tiene mucho pelo ¿no? sí y es flaca ah pero era gorda pero era gorda bueno dice está loca por la limpieza sí Santiago yo no soy loca por la limpieza dice Santiago sería Joey con esa ingenuidad y el mismo gusto con las chicas sí sí totalmente sí sí un poco con Rachel también un poco enrasado con Rachel es todo caprichoso caprichosito y todo el mundo hace lo que él quiere termina haciendo lo que él quiere me cae bien y Tato sería Chandler con ese humor enrasado con Ross y con ese corazón romántico que es secretamente espera un amor real en su vida yo discrepo Tato es 100% Ross yo diría que él es Chandler pero en la vida real que es que ya está todo borracho y ni toda de rehabilitación él no es Chandler pero es Matthew Perry todo deprimido todo llevado el putas el putas el putas que es